Muchas gracias a todos los participantes en este foro. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo, directora del Museo de las Atrasanas Reales, Museo del Mar, en Santo Domingo, República Dominicana. Estas palabras sobre el Museo del Mar corresponden a la invitación en ocasión del 20 aniversario de la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2021. Agradezco, por supuesto, esta invitación. Y enseguida les comparto una breve presentación que hemos hecho de las exposiciones que tenemos en el Museo del Mar. Vamos a poner la primera gráfica y les cuento que esta historia se inicia con la llegada de los españoles en el 1492 a estas tierras. Estas tierras que resultaron ser un nuevo continente, como todos sabemos. Y el establecimiento de los españoles en la isla de Santo Domingo fue clave, un suceso que cambió la historia del mundo. Y aquí estamos viendo unas piezas prehispánicas que se encontraron en un cenote del Parque del Este en nuestro país, en la parte este. Fue el naufragio de la Nau Santa María en la costa norte lo que provocó la construcción del Fuerte de la Navidad. Al quedar destruida la embarcación más grande de las tres en las que llegaron los conquistadores, Colón se vio, pues, forzado a dejar 39 hombres y regresar a España en dos de las restantes naves para contar a los reyes su hazaña. Como consecuencia de este naufragio, se creó el primer asentamiento europeo en la española, un asentamiento provisional y luego se establecieron otros hasta el establecimiento de la ciudad de Santo Domingo como el principal asentamiento en la isla. Podemos decir que con esto se crearon nuevas rutas marítimas que desarrollaron las sociedades caribeñas y la economía de la época colonial. Durante varios siglos, el mar y la navegación fueron la vía necesaria para establecer un nuevo mundo. Sin embargo, los conocimientos científicos no eran suficientes en aquella época para enfrentar estos largos y desconocidos trayectos y las embarcaciones muy frecuentemente naufragaban por causas de las tormentas, por los arrecifres o las batallas navales que se producían en el medio del mar. Por eso, gracias a la arqueología subacuática, se ha podido recuperar este legado oculto en las profundidades de los océanos. También podemos ver estas piezas históricas, estas piezas prehispánicas que se vieron. Estas pertenecen a la cultura octaína en el Museo del Mar, que es este que tenemos aquí en pantalla. Y han sido encontradas, como les dije antes, en cenotes del Parque del Este y parecen que tenían un significado espiritual o religioso. La ciudad de Santo Domingo, donde está ubicado este Museo del Mar, estuvo precedida primero por la instalación, como ya dije, del Fuerte de la Navidad, construido el 24 de diciembre de 1492, que poco después fue destruido por los indios. Luego, el asentamiento de la Isabela en la parte norte de la isla y luego el establecimiento de la Nueva Isabela, fundada por Cristóbal Colón en la margen oriental del río Osama y finalmente se funda en la ciudad de Santo Domingo, en la margen oeste del río Osama en 1502 y se convierte más tarde en capital de la República Dominicana ya en 1844. También se instalaron asentamientos en otros lugares, como La Vega, Abonao, Jaina, entre otros. La construcción del edificio que aloja las colecciones del Museo del Mar se inició en 1507 como astillero real, donde llegaban los barcos directamente desde la desembocadura del río Osama. Esta edificación es maravillosa, es enorme y tiene una significación al contexto histórico americano, tanto por su ubicación en el continente como por ser el primer astillero en América. Además, como hito urbano, de hecho, le dio su nombre a lo que fue el sector de las atarasanas, donde están ubicados en el entorno, pues muchas otras, muchas otras, estaban en ese momento pues talleres donde se calafateaban y se reparaban navíos que llegaban a la isla o estaban de paso. Más tarde, la edificación se convirtió en aduana real, donde se revisaba todo lo que llegaba a España y a partir de entonces la ciudad se fue extendiendo hasta desbordar las murallas construidas para su defensa. Los hallazgos arqueológicos encontrados en el fondo del mar, organizados por fechas y pecios, están pues en el museo. Aquí vemos el mapa y todo esto completa la historia de los siglos del 15, de finales del siglo 15 hasta el siglo 19, con detalles que involucran al mundo entero. En este mapa vemos cada uno de los pecios de los cuales tenemos piezas en el museo. Es a partir de estos barcos hundidos por accidentes marítimos, por guerras o por combates navales que costaron miles de vidas que tenemos organizada esta exposición. Y esto completa mucho pues todos los fragmentos de la historia. Aquí podemos ver, como les digo, el mapa de la ciudad del país, de la isla de Santo Domingo en esta época. También compartimos la isla con Haití y todo fue encontrado en nuestras costas. Fíjense que tenemos más la parte que corresponde a lo que es la República Dominicana, que es la parte este. La arqueología subacuática es fundamental para toda esta reconstrucción de la historia. Nuestra misión como museo es preservar estas piezas, pues mostrándolas al público y contando su histórica, su historia, estableciendo los vínculos con la historia pasada y presente. Este mapa es el mapa de la historia de la ruta de la seda. Cuando los barcos salían desde el puerto de Palos y pasaban por México a caballo o a pie, desde Acapulco hasta Veracruz y seguían hasta Manila. En esta sala se inicia con un audiovisual en varios idiomas y ahí pues pueden visualizar incluso. Fíjense que tenemos aquí esta cajita donde está a la altura de personas que utilizan sillas de ruedas. Estos están hasta, por lo menos hasta alguna pieza hay en el Museo del Mar. Tenemos, por ejemplo, de 1492, o sea, del siglo XV, en el barco de la Santa María, la Nau Santa María, que naufragó en Cabo Haitiano. Y esto provocó el asentamiento, como ya dije, del Centro de Operaciones en América. Se instalaron allí las autoridades y una capitanía antes que en cualquier otro lugar, tanto de la isla como de América. Luego tenemos la sala del siglo XVI. Aquí tenemos una línea de tiempo donde podemos ver paso a paso lo que vamos representando. En el siglo XVI tenemos varias, fíjense que aquí lo tenemos por siglos. En el siglo XVI la flota de Obando de 1502, que naufragó en la isla Saona, tiene una importancia estratégica porque define el centro geográfico desde donde parten las expediciones al nuevo continente. El Pesio Punta Cana de 1515, que es un comercio de poco volumen y mucho valor. Nos referimos a pesas, balanzas, platillos, todo esto para medir el oro, la plata, los minerales. El tipo de piezas encontrados define los navegantes y su forma de vida. También está el Pesio Río San Juan, que también se le llama, al parecer, San Miguel, de 1542. Y este navío tenía unas piezas mesoamericanas, aparentemente mayas, que nos hacen pensar que ya desde esta época se llevaban como colección, puesto que eran anteriores a esta época. Y nos hace pensar que ya tenían mucho valor. Más allá de conocer cada pieza, lo más importante es saber qué representaban en el momento y cómo encajaban en esta forma de vida. Tenemos en esta misma sala, podemos ir a la próxima diapositiva, tenemos en esta misma sala también un mapa con los asentamientos y las capitanías establecidas ya en toda América. También el tema del comercio global, como les dije, con la ruta de Manila. En la sala del siglo XVII tenemos al navío de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción. Llevaba ya dos años de producción de plata y monedas y náufragó en lo que se le llamó el Banco de la Plata, al noreste de Puerto Plata, en la isla de Santo Domingo, en el 1641. Y como transportaba tesoros en plata que la corona española había extraído de México, se dice que cuando náufragó todo brillaba de una manera muy blanquecina y por eso se le puso el nombre de Banco de la Plata a este lugar. También otros hallazgos importantes en este navío de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción fueron las vajillas Ming, las vajillas chinas que provenían desde Manila y hacían todo lo que es la ruta de la seda, atravesando México, como dije, vía caballo, a pie o en burro. También el barco de las pipas que fue el barco holandés de 1651 es muy importante. El comercio de las pipas por el tabaco era muy frecuente y por eso podemos ver cientos y miles de pipas que se transportaban. El Golden Fleece de 1690 fueron los primeros contrabandos. Joseph Bannister era un pirata muy famoso que sirvió a los intereses ingleses y luego se cambia al bando francés. Atacaba a todos los barcos, por eso luego fue fusilado. El Adventure Prize de 1699 naufragó en la isla Catalina. En cuanto a los del siglo XVIII tenemos, bueno, en esta foto tenemos aquí parte de nuestras exposiciones. Aquí tenemos a Cruz Apestegui que fue uno de los ingenieros navales que también participó en la organización de este Museo del Mar junto a Carlos León. Tenemos aquí también al viceministro de Cultura Gamal Michelén. Los embajadores de Guatemala también están en esta foto en una visita guiada en la que escuchamos a Cruz Apestegui. Tenemos, como les decía, en la sala del siglo XVIII el navío de Nuestra Señora de Guadalupe y el conde de Tolosa. Eran dos impresionantes galeones españoles que naufragaron en la bahía de Samaná en el año de 1724. Se le llamó la flota de Asogue porque estaban cargados con enormes toneladas de mercurio que se utilizarían para separar el oro y la plata de las rocas y las piedras de México. Bueno, esta foto que podemos ver aquí tenemos lo que es el anforario. Es una pared muy atractiva que tenemos en el museo y vemos cantidades distintas de estas anforas, de estas tinajas que servían para almacenar todo tipo de mercancías en los barcos. Esto fue muy utilizado por los fenicios, pero podríamos decir incluso que se descontinuaron un poco, pero con la navegación se volvieron a utilizar. Y lo que más me llama la atención es que en ellas se almacenaban desde clavos hasta aceite, brea, vino. Todo era transportado en estas tinajas de barro. Y muchas veces los tapones, los piratas y los contrabandistas se los ponían de oro o de plata para que cuando llegaban a Sevilla no fueran contabilizadas por las aduanas y así no tener que pagar impuestos. Tenemos el Begoña de 1725 que sale de Venezuela y naufragó en la caleta y tiene gran cantidad de monedas muy valiosas, muy valiosas. También está el buque de guerra francés el Excipión en 1782 que naufragó en la bahía de Samaná. Los buques de guerra francés el Imperial de 1806 en Punta Palenque y el Diómedes de 1806 también en Punta Nizao que naufragaron. También son del siglo XVIII. Tenemos piezas de artillería, específicamente un verso y una lombarda de la flota de Obando. También instrumentos de navegación, un compás, astrolabios, la ballestina. Esta es una muestra de piezas del barco holandés o doramas que son muy importantes para hacer interactiva. La colección en este museo donde se activan los olores característicos que se perciben en el barco. La reproducción de aditamentos del uniforme de un soldado francés. Además, la simulación del interior del barco Guadalupe. Esto es muy atractivo para los niños. Aquí se ven hamacas, se ven toda la forma de vida de cómo... Saben que en los barcos, en un viaje desde Europa, o sea, específicamente desde Sevilla, que era desde donde partían, desde el puerto de Palos hasta América y más allá, pues pasaban muchos meses dentro del barco y se ve aquí la forma de vida de lo que eran los navegantes. Desde la forma de dormir, de combatir con los cañones montados en ruedas para mitigar el impacto, hasta las hamacas, que fue un aditamento que se heredó de los nativos, de los indígenas. Históricamente, no existe registro de construcción de ninguna nave en este astillero que alberga lo que es este Museo del Mar, pero se estima que se fabricaron aquí piezas para hacer, arreglar barcos, hacer reparaciones menores en este museo, en este edificio. Y esta última gráfica es de un snorkel que es lo más utilizado para los turistas que llegan al país y a otros puntos. Por ejemplo, para hacer, ver, pues, vamos a decir, superficialmente los que no son expertos. Y tenemos en nuestro país museos vivos que también pueden los turistas disfrutar de esto que se está preservando ya in situ. De manera que los invitamos a visitar este Museo del Mar, tanto como lo hemos hecho hoy, de una manera virtual, como cuando vengan a la República Dominicana, y no solamente aquí en el Museo del Mar, sino también en lo que se llaman los parques vivos de la República Dominicana. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.